En Mérida, Yucatán, Doña Socorro León, aquí un out productivo de Castillo, primer picheo, lo compra y conecta una rola por segunda, va a empujar, toma la bola Isaac Rodríguez, disparo de Rolando, corredor se va, responde Fernando Pérez, un cable de gira al central. La bola se escapa en el tiro de Gota, anota el empate ya Maxwell León, Isaac Rodríguez en tercera, Fernando Pérez, sigue respondiendo. Participando como primera base, sin ninguna asistencia, conecta la pelota por el jardín derecho, allá se está moviendo el patrullero Pérez, hay uno out, viene la jugada del Pentágono, lo van a volar, tiene problemas pero finalmente controla la pelota, lo más. Daniel Moscos, allá se prepara con el primer lanzamiento y así lo recibe con una línea al callejón, izquierdo y central, viene entrando una carrera, viene otra más, también van a mandar a Rubén Rivera, el tiro del cortador, ya no hay tiro. Un doblete productor de tres carreras y los acereros le están dando la vuelta y de qué manera, están tomando una ventaja seria, ahora la pizarra se mueve cuatro carreras por dos. Pichoke se le quedó bien alto y pudo darle, sí. Marquitos, gracias, saludos, buen batazo, allá va Juan Pérez, por la bola y se quedó con ella, el hombre que carga en su maleta tres guantes, no para venderlos, es que tiene para filiar, para estar en el outfield, para el infil y también para lo que se ofrezca. Marquitos, gracias. 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 Marquitos, gracias.